Recibo la llave de este municipio, no quizás porque la merezca, sino es como un anticipo al compromiso que asumimos. Solamente el hecho de que usted haya aceptado venir a nuestro municipio para nosotros es un gran renocijo, que sienta y escuche el calor de nuestros ciudadanos y palpe las necesidades de nuestro pueblo y de nuestra provincia. El alcalde y el Consejo de Regidores le entregaron al ministro Ascensión una placa con la llave del municipio de Sabana Larga como una demostración de regocijo y reconocimiento por los trabajos que realiza en la localidad el ministerio bajo su gestión.